Estamos aquí a orillas del río Huachaca, a orillas del río Huachaca. Estos son los habitantes que viven aquí en la orilla del río. Esto es lo que las entidades, las empresas públicas, dicen que estamos en estrato 2. Pero miren lo que es estrato 2, estamos en la orilla del río. Danificados del río Huachaca todos los años. Y el gobierno promete siempre la reubicación, pero eso no lo vemos. Pasan las crecientes, vienen y traen un poquito de lenteja con arroz y ahí no vuelven. Y sale por la televisión mostrando que dieron tantos mercados, tantas ayudas y es pura mentira. Y nos hablan de la reubicación y tierra a donde reubicarnos hay. Porque la tierra que le quitan a los victimarios de nosotros los desplazados, supuestamente para reparar las víctimas, se las está cogiendo el gobierno. Y no reubican a la población. Esto es triste, habiendo tierra alrededor. Por eso es que la gente a veces invade las tierras y entonces le meten los antimotines para que los saquen. Pero no saben cuáles son los motivos y las razones que la gente hace esto. Porque ya estamos cansados de tantas promesas falsas. Cuando vienen los políticos prometen de todo. Para que la gente vote. Pero después se olvidan de nosotros. Y siempre indiscriminándonos. Hablando mal de esta región. Donde aquí vemos personas trabajadoras. Gente buena. Y siempre nos están acusando de otras cosas que nosotros no somos. Para decir que esta es una zona roja. Y que para acá no hay nada. Pero aquí hay pura gente humilde, trabajadora. Gente que trabaja en la bananera. Gente que trabaja haciendo carreras de mototaxi. Gente de bien. Pero siempre buscan una excusa para decir que esta es zona roja. Y hablando mal de la región. Para no dar nada acá. Y siempre hay necesidades. Aquí, esta es mi casa, vea. Y Gases del Caribe dice que estamos en el trato 2. Mire, estamos en un dado de agua. Y mañana viene la prensa. Viene algún político. Se toma una foto. Y luego la sube al periódico. Diciendo que ya vino a dar las ayudas que la gente aquí necesita. Pero son promesas falsas. Y siempre sucede todos los años. Mira aquí como tiene la gente. Los chocoritos. Recogidos. Y arriba aumentando. Así que pónganse la mano en el corazón. Y de toda esa tierra que le han quitado los victimarios para reparar a los desplazados. Denos un poquito si quiera y no se la cojan todas. No le criticamos que se roben todo. Pero si quiera den algo. Es un llamado al gobierno. Al estado. Por derecho. Como desplazados tenemos muchos derechos. La cual se está robando hasta la ayuda como desplazados. Miren como está la multitud allá. Esta noche no duerme la gente. Y este es un asunto que es de diario. Casi en invierno. La gente se trasnocha. Miren esta multitud. Vamos a llegar hasta allá. Para que vean la multitud. Que está aquí. Miren toda esta multitud que está aquí. Unos vienen a ayudar. Y otros son. Víctimas de las crecientes. Casi a diario. Esta es la quebrada. La bananera perjudicó haciendo un jarillón. La cual el río ahora coge para acá. Pero como es una empresa. Que tiene plata. El gobierno la respalda. Y perjudicó un jarillón que hizo. Porque se apoderó de un terreno que no era de él. Y se vino hacia la orilla. Donde el río. Corría hacia allá. Y ahora eso nos perjudicó. Pero las empresas siempre son apoyadas por el gobierno. Y los pobres somos maltratados y marginados. Y ahora eso nos perjudican. Entonces nosó vendrías. Porque después de un ojito. De un ojito. Y aquí está conociendo. Gracias por ver el video.